Muy buenas noches, desde ya bienvenidos a esta emisión de Noticiete donde le tenemos todo lo acontecido a nivel nacional e internacional y por supuesto todo lo que está ocurriendo con ETA. Imágenes impresionantes Luis, buenas noches. Buenas noches María René, así estaba Nicaragua cuando ha tocado tierra este fenómeno denominado ETA que va por categoría 4 pero que amenaza con un paso destructor y arrasador por la región centroamericana. Vean ustedes la fuerza del viento, como este hombre intenta salvar a la mujer que no puede más en su andar y entre los dos intentan desafiar la velocidad del viento y salvarse, ponerse a resguardo. Son imágenes impresionantes que se han dado en Puerto Cabezas, en Nicaragua y otras tantas que veremos como el desbordamiento de ríos, también la lluvia intensa y por supuesto la asistencia que está llegando. Está llegando para las personas en Nicaragua, Honduras también está bajo emergencia, así como El Salvador, Costa Rica y Guatemala con la expectativa según el desplazamiento que va a tener este fenómeno María René. Así que iniciamos de lleno con la información y por supuesto todo lo que ocurre con ETA. Después de este reporte de Marcela Rivera de la red de noticias de la visión de El Salvador, veamos imágenes de Santo Tomás de Castilla, esto es Guatemala, que ya está sintiendo en la parte norte del país, en Izabal, en Alta Verapaz, en la región de Petén y de Quiché, los efectos del huracán ETA que todavía no llega, pero es parte de los efectos que se hace sentir a través de fuertes vientos, vean las palmeras como pues luchan contra el viento tan fuerte que se hace sentir y las embarcaciones que pues todavía no se mueven de todo, pero esta es una imagen que nos envían recientemente desde el puerto Santo Tomás de Castilla, allá en Izabal, en esta región guatemalteca, que a decir de las autoridades podría ser golpeada a partir de mañana miércoles en la tarde. El presidente de la república, Alejandro Yamatei, desde la sede de la Conred, brindó detalles respecto a los departamentos que sufrirán el impacto del huracán ETA y las medidas a implementar para el resguardo de la población. El impacto más fuerte lo tendríamos en el área de Izabal, Petén y la franja transversal del norte. Nosotros creemos que son los lugares donde podríamos tener mayor impacto. Los ríos ya tenemos crecidos, algunos, y Motagua es el que nos preocupa en primera instancia, al igual que Machaquilá, Potún y la pasión en las cruces. Hablamos sobre la posibilidad de tener que declarar un estado de emergencia, si acaso así fuera necesario. Hemos llegado las instrucciones para que el señor secretario ejecutivo de la Conred se coordine con la Secretaría General de la Presidencia para tener listo un estado de emergencia, si acaso se presentara. Hay la ruta del huracán, ha sido errática, ha variado. Los modelos matemáticos indican que va, está ahorita en Nicaragua, degradándose de huracán que llegó a ser categoría 2, a una depresión tropical y que va a tender a voltearse a buscar el Golfo de México. Eso nos pondría a nosotros en todo el área, digamos, en riesgo, el área del oriente y el norte del país, que serían las más afectadas si se mantiene esa ruta prevista. Estaremos monitoreando. Esto del Ejército ya movilizó brigadas humanitarias, tanto a Petén como a Izabal, para que puedan ayudar, si acaso fuera necesario. Se han habilitado ya los albergues, todos los CODES departamentales y municipales están en alerta y coordinados. Y le pedimos a la población, uno, mantener la calma, dos, si vivimos cerca de ríos, tengamos precaución, y veamos que si el río está creciendo, vámonos lejos de la ribera del río para evitar que una inundación pudiera afectar las vías. Los albergues están abiertos para todas aquellas personas que puedan resultar afectadas, tengan donde irse, y se le han dado instrucciones al Ministerio de Desarrollo Social que trate de conseguir cuanto antes colchonetas, láminas, parales y alimentos para reforzar lo que pudiera ser necesario a la conreda. En efecto, los efectos primarios del huracán ETA ya se perciben en Guatemala y tal como lo ha descrito el Presidente de la República, podrían afectar sobre todo la franja transversal del norte y la región norte del país, para lo cual se preparan las autoridades gubernamentales, particularmente las de comunicaciones. La amenaza meteorológica causada por el huracán ETA ha causado estragos en el noreste de Nicaragua, aproximándose a Honduras y a otros países centroamericanos y del Caribe. Guatemala podría percibir fuertes oleadas de vientos y lluvia con inundaciones. Ante esta amenaza natural, el Ministro de Comunicaciones, Josué Lemus, informó sobre acciones que se tomarán en algunos tramos carreteros para prevenir desastres. Es un análisis que vamos a ir fundamentalmente a comprobar. Las lluvias se iniciaron el día de ayer, todo lo que es la franja transversal del norte va a ser afectada. Tuvimos derrumbes allá en el área de Alta Verapaz, en el área de Quiché, de Gobernango también. Esperemos que primero Dios no sean tan fuertes y no nos afecten tanto. Estamos ya preparados con la unidad de conservación de Alcovial con caminos para poder atender esa emergencia. Ayer mismo tuve una práctica con el señor presidente por unos convoyes que están en el Fondo de Desarrollo Social que están parados por algún inconveniente legal también, pero ya lo vamos a atrapar para tener esa maquinaria lista para poder atender cualquier tipo de emergencia. Lemus agregó que se analiza junto a la Conred las acciones que podrían tomarse en el libramiento de Chimaltenango, dado que algunas áreas presentan derrumbes ante la humedad y más con inundaciones que podrían generar el huracán Eta. Ya en la parte final de nuestro informativo se dio a conocer justo hoy que ya los guatemaltecos podrán presentar denuncias penales desde su casa por medio de una plataforma electrónica para el Ministerio Público a través del programa Yo Denuncio. Desde su teléfono celular, tablet o computadora podrá presentar cualquier tipo de denuncia penal ante el Ministerio Público por medio de la plataforma Yo Denuncio. Autoridades del ente investigador lanzaron esta herramienta con el fin de evitar aglomeraciones en las sedes del MP y de esta forma prevenir la propagación del COVID-19. La plataforma tiene un apartado especial de violencia contra la mujer, extorsión y explotación infantil. Hacer una denuncia sobre cualquier tipo de delito, evitando que deban trasladarse a una sede del Ministerio Público para hacerlo, lo cual es tan importante en el contexto que vivimos actualmente, donde es necesario reducir el contacto presencial. Por medio de esta herramienta, se podrá darle seguimiento a las denuncias, presentar quejas, entre otros servicios. El primer paso para presentar la denuncia es ingresar su nombre completo y el número de DPI, aceptar los términos y llenar los datos requeridos en los seis apartados. También se lanzó el nuevo sitio web del Ministerio Público, el cual tendrá un botón de consulta funcionando de forma permanente. Los contrastes de la naturaleza. Hoy nos vamos con una fotografía de Chiquimulía Santa Rosa María René. Un precioso atardecer en esta parte de la costa guatemalteca. Hermoso y desde ya, pues obviamente agradecemos a todas las personas que siempre nos hacen llegar sus fotografías, como a José Moreno. Muchísimas gracias. Saludos a nuestros televidentes de Chiquimulía y a todos hasta mañana. ¡Feliz noche!